Regresa la promoción en la que todo el mundo puede ganar En el machetazo con tu compra de 25 balboas y 5 productos de estas marcas ¡Ganas un cartón! También muchos stickers y si lo llenas pronto ganarás 5 balboas ¡Y compras el machetazo! Si llenas más ganas así los podrás utilizar en su parte 30 departamentos ¡Sí! Compra y gana ¡En el machetazo! Compra y gana ¡En el machetazo! ¡Gracias!